Bien, ¿y cuál está seleccionada por defecto? Crear un disco duro virtual ahora. Bueno. Esa conviene. Exacto, conviene, porque en realidad, como vos anteriormente le pusiste a la máquina la cantidad de memoria que vas a trabajar, ahora lo que se está pidiendo, obviamente, es el disco rígido. Claro. Porque acordate, Sil, que te crea todo virtual. O sea, te crea la memoria virtual, ahora te está creando el disco rígido virtual, es todo virtual, o sea, en definitiva, lo hace para que después tu sistema operativo utilice lo que vos estás configurando ahora en este preciso momento. Le pongo crear. Exacto, le ponemos crear. Bien, ahí pasa la siguiente. Sí, decide. Tipo de archivo de unidad de disco duro. Seleccione el tipo de archivo que le gustaría usar para la unidad disco duro virtual. Si no necesita usarla con otro software de virtualización, puede dejar esta preferencia sin cambiar. Tiene V, V, V corta, DI, Virtual Box, Dix, Imagen, VMDX, Virtual Matching, parece que dice disco, VHD, Virtual Hard Dix, HDD, y ahí no sé qué dice, para LED Hard Dix, parece que dice. Sí. Q, E, D, Q, D, Q, D, Q, C, O, W, V, Quemu Copy, no sé si dice on board. Bueno, todo eso son extensiones. Y está una seleccionada, que es la primera. Perfecto, dejamos ahí como está la primera. Y pongo next. después dice almacenamiento en unidad de disco duro físico seleccione si el nuevo archivo de unidad de disco duro virtual debería crecer según se use reserva dinámica o si debería ser creado con su tamaño máximo tamaño fijo un archivo de unidad de disco duro reservado dinámicamente solo usará espacio en su disco duro físico a medida que se llene hasta el máximo tamaño fijo aunque no se reducirá de nuevo automáticamente cuando el espacio en él se libere un archivo de unidad de disco duro de tamaño fijo puede llevar crearlo más tiempo en algunos sistemas pero normalmente es más rápido al usarlo y de dadas opciones reservado dinámicamente y si no tamaño fijo y lo tiene tildado reservado dinámicamente bueno lo dejamos el que está tildado después su ubicación del archivo y tamaño escriba el nombre del archivo de unidad de disco duro virtual en la caja de abajo o haga clic en el icono de carpeta para seleccionar una carpeta diferente en la que crear el archivo y dice sistema operativo de prueba seleccione el tamaño de la imagen de unidad de disco duro virtual en megabyte esto determinará la cantidad límite que la máquina virtual podrá almacenar en la unidad de disco duro y bueno tiene 25 gigabyte claro en este caso si vos querés primero especificar acá que el archivo vaya a otro lugar lo cambias haces un clic ahí y automáticamente se abre la ventana y te dice a donde va a ir a parar ¿te acordás que nosotros le dimos un nombre? sistema operativo de prueba mira, sistema operativo de prueba ahí tiene el nombre entonces ahí va a ir a parar el archivo la imagen del archivo que nosotros vamos a implementar después bueno acá sería la parte de teras 25 teras y nosotros tenemos seleccionado 25 gigabyte está marcada bueno, ves nosotros acá con esta opción podemos ir bajando 10, 5, 10 ¿cuánto estaba? 25 25 25 está bueno lo dejamos en 25 entonces ahí está perfecto vamos a la opción donde dice crear bien voy a esa pantalla se fue rápido está bien, está bien perfecto entonces ahí ya tenemos nuestra primera maquinita virtual nuestra primera ahora apareció sí nuestra primera maquinita virtual obvio que si nosotros hacemos un click ahí no se va a ejecutar nada porque nosotros tenemos que ahí cargar el sistema operativo cuando el sistema operativo esté cargado cuando hagamos un click ahí va a aparecer acá justamente la maquina virtual la maquina virtual que en este caso va a ser el programa pero ya que estamos en el baile vamos a bailar lo vamos a instalar vamos a agarrar para como dice el refrán para qué podemos dejar para mañana lo que podemos hacer hoy ¿verdad? entonces vamos a poner ahora vamos a abrir la lectora de CD y lo vamos a hacer directamente desde un DVD uno lo puede cargar directamente desde una imagen o lo puede hacer directamente desde el CD depende de como uno quiera voy a decir bueno y como qué diferencia habrá y bueno que si vos lo haces desde el CD o desde el DVD siempre tenés que tener el DVD puesto como para poder hacer una operación X o para poder hacer algo o para lo ponés de todas maneras en cambio teniendo la imagen no porque vos la imagen la tenés cargada con un archivo sería un archivo de tipo ISO ¿verdad? bueno entonces ahora una vez que ya tenemos el CD puesto que lo acabamos de poner pusimos ahí el DVD tuvimos un compilado de DVD de Windows 8 que tiene todas las versiones de Windows 7 perdón entonces vamos a tratar de iniciar nuestra máquina ¿apretó ahí donde dice el sistema? no vamos directamente a donde dice iniciar teóricamente va a ser como que prendemos nuestra computadora ahora acá nos va a aparecer el cartelito como que pusimos el DVD y vamos a la opción donde dice iniciar ¿sí? entonces ahí es como que la máquina esto lo vamos a minimizar así ahí está ¿viste que no se puede correr? sí bueno ahí por ejemplo fíjate que está haciendo lo mismo ahí está el de soft también lo vamos a cerrar así no molesta bueno acá por ejemplo está haciendo lo mismo lo mismo lo mismo que nosotros por ejemplo estaríamos instalando en un Windows no en un Windows en una máquina real digamos lo mismo lo mismo que lo está haciendo acá ahora lo está haciendo en tu máquina virtual en la máquina virtual que acabaste de configurar de crear crear y configurar las dos cosas es lo mismo que si vos sacas poniéndole tenés una máquina o sea la armaste a la máquina y vos le querés ingresar el sistema operativo exacto exacto porque cuando vos compras una computadora generalmente por ahí la computadora dependiendo hoy bueno vienen todas con sistemas operativos pero si vos vas a un lugar donde que son mayoristas donde te venden las partes y vos querés armar la medida a tu máquina obviamente que el sistema operativo es muy probable que no venga porque vengan el disco te meten el disco rígido o te dan el disco rígido suelto vos lo tenés que armar y no tiene nada instalado entonces vos lo tenés que instalar y como lo instalás lo instalás de esta manera esto es muy que habla también para para poder enseñar a cómo se hace la instalación de un sistema operativo ¿si? porque vos lo estás explicando y sobre todo no estás tocando el que vos tenés atrás fíjate que atrás seguís teniendo el Windows 8 lo tenés teniendo tenés tu Windows 8 normal y aquí adentro estás teniendo la instalación del Windows 7 ¿si? o sea relativamente vas a eso son dos cosas completamente diferentes tanto el Windows que vos estás instalando ahora como el Windows que tenés de fondo inclusive una vez que esto se termine de instalar configurar y todo eso tenés la posibilidad de instalar otros sistemas operativos como yo te digo Windows XP u otros Windows que sean relativamente independientes a este mismo Windows 7 que es el que estamos instalando ahora ¿si? entonces vos en tu máquina podés tener varios sistemas operativos y de esa manera está todo muy piola obviamente ¿ves? mirá ahí está tratando de iniciar si por ahí es más por ahí entre la ventaja y desventaja de lo que habíamos dicho recién entre instalar una ISO e instalarlo desde el CD como lo estamos instalando nosotros ahora bueno por ahí es conveniente por ahí una ISO la ISO es más rápida porque no trabaja desde la lectora de CD sino trabaja directamente desde el archivo que está puesto dentro del disco rígido ¿si? ya es más rápido hacerlo dentro pero a la ISO tendríamos que crearla ¿verdad? y la ISO no la creamos después podemos crear una ISO te hago una pregunta a veces me sale este cartelito del antivirus ¿eso no es nada? no, no no es nada para alarmarse porque me sale acá y acá y a veces tenía duda no, no no es nada para alarmarse bueno entonces tenemos el idioma español ¿verdad? después hice el formato de la hora entonces acá tenemos que buscar el formato de la hora en este caso habíamos dicho español argentina ¿estará por acá? vamos a buscar me parece que me pasé ¿no? si tendría que ver si está por ver no, pero me va a tener abcd español acá está sí, sí lo tiene que tener vamos por aquí español español costa rica argentina ahí está abajo de esloven ahí está bien y después el latinoamericano lo dejamos como está una vez que ya tenemos configurada esta opción nos vamos a la opción donde dice siguiente y nos vamos a la opción donde dice instalar ahora seguramente después dice el proceso de instalación se está iniciando seguramente después nos va a permitir introducir qué tipo de versión de Windows 7 quiero instalar o sea la versión de 32 bit o de 64 bit ¿vos te acordás de eso? nosotros lo hemos hablado en otras clases de las diferencias entre tener un Windows de 32 bit y un Windows de 64 bit habíamos hablado de los bits que eran pero tener calculo lo que será por la capacidad las cosas que vos podés llegar a trabajar cuando más grande sea la memoria podés trabajar más cosas digamos digamos que sí se refiere más que a la parte de memoria sería la parte de la velocidad en sí si bien te ves mirá acá por ejemplo tenés toda la lista de todos los Windows 7 que dijimos el Started el Home Basic el Premium el Professional el Ultimate y demás pero fíjate que cada una de estas versiones que estamos diciendo dice x86 y x64 entre x64 y x86 está la diferencia de los bits que yo te estoy comentando recién x86 es la de 32 bits y la x64 es la de 64 bits entonces vamos a tratar de poner las que tenemos en todo por lo menos en las que yo utilizo para agarrar la utilidad del 100% de la máquina y demás para tener prácticamente todo el poderío de la computadora vamos a tratar de utilizar la de 64 bits una vez que ya tenemos eso hacemos un clic en la opción donde dice siguiente y ahí en siguiente después aceptamos los términos de la licencia y hacemos nuevamente en la opción donde dice siguiente acá puedo personalizar o actualización actualización si yo tengo otro sistema previo a anterior como yo no lo tengo este es desde cero me voy a ir a la opción donde dice personalizada custom customizada personalizada me pregunta donde lo voy a poner en este caso bueno lo voy a poner en la única partición que hay que es esta porque no hay otra partición inclusive yo puedo utilizar dice fíjate opciones de unidad ahí tengo la posibilidad para formatear para poder eliminar para hacer una nueva pero en este caso simplemente voy a la opción donde dice siguiente siguiente